¡Habla, oye, barrabás de ambiente! ¿Cómo están? Otro que podría salir de su actual equipo es Luis Advíncula. Según la información que me llegó desde España, es de que El Rayo no estaría tan contento como él dice estar. Ante cámaras somos muchas veces una persona y detrás de ellas otra. Según lo que manifestó públicamente Advíncula de su decisión de quedarse en El Rayo era por la continuidad, cosa que no ha sucedido. Ahora con esta para menos. Y parece que Luis Advíncula podría llegar a la Liga de Arabia. ¡Ojo! Esto aún no se ha confirmado. Esta información me la dan sin confirmar, por si acaso. Pero posiblemente en los próximos días o las próximas semanas le estaría recién llegando la propuesta formal a Luis Advíncula para que pueda jugar en Arabia Saudí. Vamos a ver qué pasa. Yo voy a hacer seguimiento a esa nota y también pronto se las voy a traer. Y si no me crees, desmiéntemelo si puedes. Es más falso que un siriambulante.